Militancia es una actividad política más continuada que la mía y además mucho más memoria que la mía. Para plantear una posición que estoy planteando hace un tiempo y que la voy a volver a plantear. A mí me parece que los términos de discusión indican hasta qué punto una forma de pensar de quién tiene razón y quién no tiene razón nos arruina la posibilidad de discutir en serio. Yo diría que... Mi nombre es mi apellido judío, yo soy bautizado. Yo diría que el tema está muy entroncado en cuestiones de discusión muy tradicionales que en las que traemos constantemente. Por ejemplo, si el tema de Palestina, Gase, además lo tomamos de un lado, lo tomamos de otro lado, a mí me parece que, digamos, es un problema complicado porque estamos en esa discusión un poco de quién tiene razón. Yo diría que la discusión acá en carta abierta básicamente se desarrolla entre posiciones que yo diría desarrollistas por no darle una posición, digamos, política, sino más bien filosófica, económica, y una posición, digamos, marxista, por darle exactamente lo mismo al Marx que murió hace más tiempo que otros, así que hablar del marxismo no sería grave. Pero me parece que hay una cosa que nosotros no estamos haciendo. Alguien dijo algo de eso. Estamos corriendo detrás de los acontecimientos y no nos estamos preparando para pensar cómo se organizan los acontecimientos. Alguna vez, digamos, se planteó la cuestión de que, bueno, que no había los funcionarios adecuados para llenar todos los lugares que uno quisiera llenar en un cambio de gobierno. Este es un problema que nosotros tenemos que sostener. Porque nos pasa a nosotros. Tenemos que sostener más cosas de las que sostenemos. Estamos en algunos momentos muy a la defensiva. Ahora, hoy aparece el tema de que el UNASUR está atrasado, pero es un tema que ya viene de lejos. Pero yo no digo que esto sea un defecto de alguien. Yo digo que esto es un defecto de una forma de pensar nuestra en la cual, desde que, digamos, el otro día leí, no me acuerdo quién lo dijo, digamos, el primer ensayo del socialismo, refiriéndose, digamos, a lo que había sido el desarrollo taliniano y mausetiano, para decirlo sencillito, como si pudiera haber otro. Bueno, ¿cuál es ese otro? ¿Cuál es ese otro desarrollo no capitalista? Yo creo que si nosotros nos planteamos como intelectuales y nos planteamos en ese sentido como pensantes, tenemos que ver cómo vamos desarrollando una posición alternativa. y sin decir, digamos, esto que el otro no importa, no me estoy refiriendo tanto a las cuestiones legales, me estoy refiriendo más a las cuestiones ideológicas. ¿Qué vamos a ofrecerle, por decirlo ahora muy sencillito y para terminar, a la clase media, para que sustituya la clase media, todo, digamos, el entusiasmo que tuvo con Mandela, Lumbumba, Che Guevara y demás, que hoy no tiene más. ¿Qué vamos a ofrecerle a las clases, digamos, obreras, por decirlo así, para que se organicen más? El otro día había un artículo bastante interesante, en Página 12, acerca del no lugar o del lugar que deberían ocupar los sindicatos en el tema de precios cuidados. Yo me estoy refiriendo no tanto a situaciones concretas, sino a una ideología que tiene un poco desparramadas las cuestiones y todavía no tiene, digamos, una forma de pensar un cierto conjunto. El cierto conjunto, por ejemplo, es que, bueno, me gusta lo del mundo multipolar. ¿Por qué, digamos, plantear que, digamos, ni los chinos, ni los rusos, ni los americanos son personas que están pensando en nosotros, piensan en ellos? Pero, digamos, es una realidad. Bueno, ¿qué pensamos nosotros de un mundo multipolar? ¿Qué pensamos de la dificultad de Brasil para acompañar a Luna Sur? ¿Qué pensamos de la dificultad de Argentina para acompañar un proyecto de Ecuador y Sudáfrica acerca de mejorar las condiciones, digamos, de exigencia a las multinacionales en cuanto a derechos humanos? Yo diría que más que problemas prácticos, son ideológicos. Y yo creo que estamos atrasados en eso. Gracias. 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 Gracias.